¡Lai, lai, 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 lai! Gracias a ustedes por tenernos aquí. ¡Qué alegre el ambiente de la 103.3! ¡Ah, qué bueno que te gustó! Buena música y todo. ¿Viste? Y buena energía, buena energía. Queremos que tú nos cuentes un poco qué tiene de especial esta bebida Karma. Bueno, Karma es una bebida lista para tomar a base de ron añejo. Estamos lanzando en República Dominicana. Llevamos pocos días comercializando, pero la ponemos a disposición del público porque es una bebida que se adapta para el coro, para la fiesta, para el teteo, para todo lo que logra. Ah, ya tú estás con esa jerga de aquí, coro y teteo y todo, ¿no? ¡Bien, no sé! Tú no estás fácil. Tú sabes, tu marketing, tu cosa. Mire, ¿cómo inicia Karma? ¿En qué otros países está disponible? Mire, Karma inicia, es un producto 100% guatemalteco, es un producto que nace en Guatemala, se comercializa desde el 2020 allá y hoy es el líder de la categoría de productos listos para tomar. Así que, pues, entendimos que ustedes los dominicanos son roneros. Sí, 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 sí. Teníamos un producto que era factible y entonces, pues, iniciamos los estudios el año pasado, entendimos al consumidor y vimos, pues, que estos eran los sabores ganadores para traer aquí a República Dominicana. Y entiendo que fue acertado porque los sabores están muy ad hoc con el clima. Sí. Mojito, piña colada, mango daiquiri, ¿verdad? Son distintos sabores que como que van con el ambiente. Se puede tomar aquí en la ciudad una tarde, si te vas por ahí, en la nochecita, si estás en la playa. O sea, que buena, buena elección, chicos. Para la romana, para la canzacana. Exacto, todo eso. Entonces, tú hablabas de que tienes otros sabores, pero no aquí. Sí. Aquí trajeron estos tres como... Estos tres son los sabores ganadores que el consumidor dominicano nos dijo, estos son los que más nos gustan. Tenemos más, en Guatemala hay más sabores de línea, pero, pues, ahí esperamos tener sorpresas para el futuro. Claro, ya, el futuro. Los sabores que están disponibles aquí, ¿cuáles son específicamente? Mango daiquiri, piña colada y mojito. Y los que están disponibles allá, dan una primicia de cuáles son los que tenemos en Guatemala. Tenemos, por ejemplo, sabores como guaraná, sabores como mango dulce, melón dulce. Ok. Qué rico. Ok. Me gusta el melón. ¿Cómo debe de tomarse esta bebida? Bien fría. ¿Cómo la recomiendas? Bien fría. ¿Con hielito, sin hielito, desde la lata? Esta es una bebida que está lista para tomar de la lata. La enfrías, la destapas y la disfrutas. No hay que moverla. Para nada. Viene lista para tomar. Lo que pasa es que, gracias a la pregunta de lo del hielo, porque aquí nosotros, los dominicanos, aparte de que está en fría, nos gustan las cosas con hielo. Hemos tenido problemas en Europa cuando pusimos hielo. No, pero está fría, no. Pero no gusta con hielo. O sea que también existe la posibilidad de poderla vertir en un vaso. La puedes vertir en un vaso con un poquito de hielo, la puedes adornar un poquito, pero no tienes que mezclarla con nada más. O sea, simplemente. La mezcla ya está preparada para tomar. Entonces, ¿dónde podemos encontrar esta bebida? Mira, iniciamos a comercializar a través de nuestro distribuidor local hace un poquito más de 10 días, así que pues estamos muy contentos. O sea, nuevecita. En nuevecita. O sea, todo es un recién nacido. Estamos aterrizando aquí en Dominicana con mucha fuerza, un plan de inmersión muy fuerte. Nos pueden encontrar en los colmados, en los supermercados, en los principales del país y en algunas licorerías también. Mira, y tiene muy buena visual. O sea, tiene el diseño tan muy chulo. Llama la atención. Los colores están muy lindos, muy vivos. El amarillo, el azul y el verde. O sea, está... Y práctico también como para las personas jóvenes que ya pueden, ¿verdad? Tomar alcohol. Sí. Que tienen esas vidas, digamos, que rápidas o si antes de entrar a un concierto o lo que sea, si tú no tienes que andar con una neverita, con diferentes cosas para mezclar, sino que simplemente tú tienes tus latitas bien frías, la abres y ya a disfrutar. ¿Dónde quedaría Ana? Excelente. Allá en Palmar de Ocoba. Vamos allá. Eso, frío, ahí, Graciela. Felices. Vamos para Palmar de Ocoba, mi amor. Ya tenemos, mira, ya tenemos tres, más la tres tú, ya tenemos seis. Le robamos la de Roger. Roger va también. Para mí las mojitos, me la dejan a mí. Las mojitos, ahí sí. José, recuérdame cuáles son tus redes sociales, por favor, para que todos puedan seguirte. Nos pueden encontrar en las redes sociales como arroba karma rtd-rd. Ok. Karma rtd-rd. Ok, entonces, recordarle a la gente que está en Encolmado y en supermercados. Y en algunos drinks. Y en algunos drinks stores. Ok. Muy bien, de verdad que está muy chula. Estamos locos por probarla. Vamos a enfriar en nuestras casas. Se las quería mostrar frías, pero... No, pero hay problema. No, nosotros ya estamos viernes, ya eso la ponemos en fría. Ahorita es la tarde. Ahorita es la tarde ya, eso está frío, ya no puede empezar el fin de semana con eso. Gracias por estar aquí. A ustedes, gracias. Y de verdad, muchísima suerte aquí en el mercado dominicano y qué bueno que lo hicieron como se debe de preguntarle al consumidor y todo, de traerle a ellos lo que realmente les gustó más. Y así tener apertura para otros sabores en el futuro, de melón dulce y todas esas cosas que estabas contando. O sea que está muy chula y nosotros estamos locos por probarla. Gracias por estar aquí de nuevo. Gracias por la invitación. Y venimos con más de Waterford y no se vayan. Mean Girls. Mean Girls. Digo, ese Mean Girls. Pero tú sabes, sube el volumen de eso porque yo no lo oigo. Sí, Gayford. Nada más con Graciela ahora. Ya, Graciela tiene dos puntos, qué chulo. Vamos. Vamos.